Música Con cero pretexto Música La vida es una llave, a veces uno se engaña De que presume padecirte lo que falla La vida es una llave, a veces uno se engaña De que presume padecirte lo que falla La vida es una llave, a veces uno se engaña De que presume padecirte lo que falla La vida es una llave, a veces uno se engaña De que presume padecirte lo que falla La vida es una llave, a veces uno se engaña Pero en Venezuela En el día de mis Música 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 Música